como usted, tener un contacto para escucharlos, no para venir de sur a tirar discursos, sino para escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son esas problemáticas que ustedes tienen que entienden y que quisieran que de sur salga a darle respuesta. Es bueno que ustedes sepan que la empresa de sur es una empresa de servicio, una empresa de servicio eléctrico. Y el que está en una empresa de servicio tiene que servirle a la gente. En esta nueva administración de la empresa Ede Sur, en el gobierno del cambio del presidente Luya Vidalé, nosotros estamos llamados a dar un servicio eficiente y transparente. Y ustedes los clientes y los usuarios son lo más importante de este negocio que tiene Ede Sur. Nosotros queremos que ustedes sepan que Ede Sur tiene las puertas abiertas y que cada vez que usted vaya a una comercial o requiera un servicio o algo, nosotros tenemos que darle el trato que ustedes se merecen. Yo quiero que ustedes sepan que también queremos acompañarnos el desarrollo de la electrificación y las necesidades de iluminación que ustedes tengan en sus diversas comunidades. Obviamente los recursos son limitados, pero nosotros en aras de la transparencia en el día de hoy lo vamos a escuchar. Y si le decimos que le vamos a resolver algo, se lo vamos a resolver. Porque ya nosotros estamos cansados de administraciones que ofrecen cosas que al final no hacen nada. Estamos del lado de la verdad y de lo posible. La verdad y lo posible. Si nos comprometemos a algo necesitaremos el acompañamiento de ustedes para llevarlo a cabo. Si no lo podemos hacer ahora, se lo vamos a decir y le vamos a decir cuándo podemos hacer. Pero lo que nosotros queremos de Ede Sur, que ustedes entiendan que tiene que ser una relación cercana. La empresa no puede verla distante. Porque como les dije, nosotros estamos para servirle y el cliente y ustedes son lo más importante. Gracias.